y regresamos ya con el último vídeo de esta pequeña serie esperamos que les haya gustado y mil gracias siempre por el apoyo que nos brindan en cada vídeo que nos dan así veo yo esta panzona va para allá, la otra es la que está embarazada o sea que estábamos de 30 al día a todo el plumero le arrancó el gallo, el otro gallito está volaron, el grande, el miniatura por allá volaron un montón de plumas porque tienen un montón de alimentos, lombrices, concentrados y no gorditos estamos no va pues si, bien juguitas todos los días llegan hasta con 20 pollos con 20 huevos todos los días y llegan a gallinas sin saberlo ya hasta con 12 pollitos no les digo pues nada ustedes ni saben si son hijos de la gallina y todavía se que dice David que ya le tienen el café dice David que ya le tienen el café dice David el café el café ni le ofre y ya están listos los nachos también Oscar 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 dice en la camisa uh huh 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 yo pensaba que así le iba a decir a mi no me va a decir que voy en la camisa hueso feo me dice hueso eso es sangre suyo ya me moje los pies yo no me quita la las chinas parece que va a llover No me la quito porque me voy a ganar el cañón. Me voy a ganar bien. Débiles. Mi amor se va a comer eso sentadito. Porque allí no estaba mojada. Ahí se lo voy a hacer. Muy rápido. Me voy a empezar a doler las patitas. A ver a qué hora es don Nacho. A ver a qué hora es don Nacho. Espera, espera. ¿Qué tiene que pasar? Esta silla no se puede sentar uno si no tiene pudiente. ¡Quité eso! Le va a ganar corriente. Tiene que agarrar la corriente aquí. Si te quiere es culpa tuya. Allá afuera vayan a tomar el cafecito que llevan hasta los Nachos. A no ser que no quieran. Dándoles que media hora para que tengan color. Ya están. Listo. Si se les antojan, háganlo. Está bien fácil. Si no tienen Nachos que hayan comprado. A mí me encantan las tortillas. Hay unas que ya las venden así. Unas así, grandes. Ay si son riquísimas. Las puedes hacer. Son para hacer enchiladas más que todo. Pero yo así nomás me las probito. Improvisen. Miren mi padre. Mi padre cuando mi mami estaba torteando. Mi mamá decía. Yo quiero una tortilla. Agarraba una tortilla de las que mi mami recién sacaba. Iba a buscar a la red. Y ya le echaba lo que no encontraba. Le echaba primero. Le echaba frijoles. Después salsanaturas. Ah no. Primero margarina. Después frijoles. Salsanaturas. A la tortilla. Pero justo lo puedo comer ya así. Y en la de aquí. Lo hayamos abierto. Y en la de aquí. Me la hambre en ella. Ya que tenía mi hija que no había visto ahora. Ay no. Seco es él. No lo hayamos abierto. No lo hayamos abierto. No lo hayamos abierto. De verdad que yo a su mamá. Logre conocer a que ella vea. Ah no. Como era. Padre es. Como era. Solo en una foto de estado. Que a usted se parece su papá. Ah si. Seguí. Ajá. Vamos pues. No quieren. Vengan a la micha. Micha. Ahora lo llevo. Los platos. Muchos los trajeron verdad. No hombre. Chale. Así nomás. De picadear. Ajá. Va a querer nachos. Llévate. Llévate. Segundo salto. Que bueno que viene este chile. Para eso lo observen lo que nos vamos a hacer. No hay una cucharita. Si quieren den la prueba yo primero. Una cucharita. Ah que cucharita que estamos a mí. Para el chile. No lo vayan a meter todo ahí. Si te va a arruinar rápido. Es que esta chata bien loca. Bueno. Ya vamos a poner. Miren ve. Así se prepara. Ahí está muy aguado. Miren. Quesito con chilito. Hecho por la mañita de mi madre. Miren. Hay una mosca. Miren como come el bicho. Miren. Miren. Este va todo el agua al chile. Ya me va a botar el café. No se come así. Pero nosotros así lo queremos comer. Así ve. Dale Dayana. Para que les entorre ahí. Lo siento. No lo hagan, no está fácil. Salchita. Cayudito. Cayudito, van. Y esto es lo 10. Porque a mi barriga se le antojó. Pruebe. Coma. Vamos a ver su barriga si quiere. Vamos a ver barriga. Vamos a la mosca. Yo el plato voy a agarrar Ten cuidado David, no te vaya a caer ahí Tardes de familia, verde estoy viendo Ahí van a disculpar si les muevo la cámara Estoy tomándome mi café, acuérdense que el café es sagrado ¿Lico? Sí, gracias Tenía rato no decirme así, pero... Fíjense porque no quiere chile Porque no está fermentado todavía Está como crudón todavía Este café me va a caer así como dijo la lora Este es un platillo que lo puede deleitar usted Con su familia, con sus amigos, con su esposa, con su amante, con su abuela, con su abuelo, con el suyo Usted lo puede disfrutar a la hora que quiera Se lo puede meter a la boca, comérselo Si usted quiere Lo mastica y no se lo traga de un solo ¿Enchilada? Yo lo que quiero enchilada Enchilada Para la próxima, ¿eh? Ahí hay chile y te puedes enchilar así Para la próxima serie no es como enchilada No hombre, que se enchile la Nelly Como vos la querés a ella Te vas a comer una enchilada Esperamos que les haya gustado Sin que lo prueben La serie Ah, la serie Mil gracias por el apoyo No, de verdad Muchas gracias por el apoyo Los negros no se preparan así Esto es improvisado señores Yo pensé que iba a decir ¿Qué? No importa Como usted es bien turbia Se mira bien de allá para acá Se mira fenomenal Vaya, ¿Esta es la tía Celia? Sí, vaya Esta es la Dayana Quiero verla, Nelly Y yo qué culpa tengo pues Yo he hecho el clima Que bueno está ese Dice que oscuro, mira Venga a ver Espéreme que venga a ver esta bicha Espérese que venga a ver esta bicha Espérese Dice que oscuro, mira Dice no Vaya a comer Usted es una mujer preñada Ay perdón Usted es una mujer preñada Tiene que estar comiendo Mire pues Comen casi Igual te ganan también Ven Espérate vamos a meter en mitad de café Porque se mire allí Que va Un triángulo Un triángulo de las bermudas Que se ve allí Y Rodri Ni lerno ni perezoso No te gusta la cebolla pues Comer cebolla papá Y no probaron nadie el chile No Es que no lo quisieron consumir en este preciso momento Porque Todavía está Deja de unas horas para la comida Deja de unas horas para la comida Yo digo que ya como pasado mañana Me pueden decir a mí A ver qué onza A medio día Ah medio día Te lo llevas para allá Mira a mí Bien Bien Vos te lo llevas Bien Vos te lo llevas Yo sé yo te conozco No me lo llevo Bien Como te lo vas a llevar si vos No lo llevas No lo llevas Sos dandadivoso ¿Cómo no lo vas a llevar para allá? La vez pasada Un pazón hicimos aquelito Vaya ¿Por qué te estoy diciendo? Ojo bien salivoso 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 Nos aguantó para Para dos semanas Cuando nos reunimos dos veces Tres veces por semana Espera Es que un chile ya curtido Así de esos No dos semanas nos aguantó Por lo que había hecho Solo para ti Y ella Con jodos Ajá Pero no había venido yo Ni a Elmer tampoco Quizás Pero ¿Por qué no me diste? Yo lo hice tú No, yo No, yo Ahí lo poníamos Ah, con razón Yo no sabía Pero como ya ves Una vez agarraba el almuerzo Y todos agarraban Y él se agarró No, yo nunca jamás de la vida agarrado De eso Ah, si es cierto No Si lo probaste Y vos me diste Yo lo vi Usted que me va a andar viendo Sin antes Lo volteé a ver a uno Cuando no está allí niña Va a andar viendo usted Vaya por eso le digo Ya ven Ya ven Va, entonces Va, entonces Y mentiras Son Son mentiras Echándolos el cafecito aquí va Miren que rico y delicioso Tía, ¿y usted por qué no se va a devanar uno? No quiere Ay, como acaba de comer va Si No le gusta comer ¿Está llenita? Va, esta buena noticia Háganme para allá De todas maneras Vamos a terminar esta serie Porque los bichos ya se están hartando a gusto Y ya le ponía ese trapo para tapar Y me acordé que para el baño Dije que lo ocupa Ya se lo colocaba Muy graciosa Ya se lo colocaba Muy graciosa Dije yo lo voy a poner aquí Le voy a poner ese trapo encima Y me acordé que del baño eh Ay no, las pavas Hay cosas que pasan en estos países Mami mira verde para allá Bien Va tía que ve verde para allá No Va y aquí Aquí todos Todos este En la armonía que nos caracteriza Como salvadoreños que somos Para los que no saben Somos de aquí de El Salvador Aquí del pulgarcito de América El país Un país muy lindo de Centroamérica Porque toda Centroamérica Y los países del mundo son lindos Pero nosotros lo vemos lindo Porque como lo tenemos A diario allí Encima de nosotros Y nosotros encima de él Es un país hermoso Saludos para todos Los salvadoreños que están lejos Y los que están cerca Saluditos Hombre Así Se les quiere mucho Se les aprecia Y gracias por el apoyo que nos brindan Allí no No olviden de suscribirse A nuestros canales Aventuras Plus Chicas Plus El Salvador Plus Y nuestra familia Plus Ahí van a ver Contenidos Este en la banca Van a ver contenidos en las bancas Y contenidos en las bancas Y contenidos en las bancas Vamos a hacer otro corredor más grande Así es que Nosotros decimos ¡Que viva Familia Plus! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!